bueno sony lolito sony lolito sony lolito muy gente se quedo sony sony se quedo podemos decir lalo de cuando como uno que no se llama añejo broco broki gordo entiendes pero lalo lolo pero le quiero poner sony no se si si exacto lolito porque sony en la brevia como sony viene se lo quiero poner por sonia por el nombre de la maimia y la abuela de este cabrón dímelo y si dímelo éter sony de sonia el nombre de mi mai sony para la misma vez por sony de sol de sol entienden que trajo brillo a la vida de nosotros mas sony de sonido mas sony de 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 del perrito que corre sony mas sony de un cabrón gan de una película que se llama a bronx state el cabrón y cuba en la casa el cabrón de cuba como siempre en el hotel que estoy hablando con las muchachonas que son de aquí son de la la preocupación de ella es que no hay almas a esos mamabichos son mamabichos están esos mamabichos están ayer llega mi amigo le tiré a obis que estaba pero obis estaba con gente le voy a tirar ya mismo a ver a ver donde es que van a protestarlo o algo entiende porque yo se que uno no va a hacer muchos de acá pero apoyar es lo importante entonces es bien fácil uno desde acá entiende porque uno quiere que salgan de ese revolucion a la misma vez es triste que tenga que perder la vida gente porque esos mamabichos quieren seguir todavía con esa misma mierda ese pensamiento 62 años que sabe pues si tú me dices que tú tienes ese pensamiento va cuando fidel empezó revolución y es un tipo de pensar pero a la misma vez cabrón va que carajo pues está el peor donde se perdió la revolución cabrón a ver a ver a ver y venezuela también necesita un cambio urgente a ver a ver colombia también tiene un gobierno a ver pero es más fácil de entiende es más fácil de 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 brega sabe no sé si me entiende es que no quiero decir palabras que después me vayan a las vainas en mi contra no 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 sabe a se puede trabajar sabe se puede buscar la forma entiende pero va bien en cuba cabrón se ya esta gente tienen internet yo digo que el internet fue lo que hizo despertar a un montón de gente en puerto rico en el mundo entero entonces en puñeta cabrón el pensamiento tuyo que es que nosotros estemos jodidos y ustedes bien o sea para el carajo pero a la misma vez lo que a uno le da pena es porque una polla no dale para allá yo me monto con los panas mi los jifles y todo por ahí para abajo pero la mierda es la gente que va a perder la vida entiende y eso es lo que a uno le encojona que por unos mamabichos tienen que perder la vida gente cabrón cuando tu eres el que los tiene bajo el fucking yugo hijo de puta entiendes jodio cabrón se la ponen bien difícil cabrón que carajo sabe la están poniendo bien difícil y ahora más difícil todavía sabe entonces me dicen que cogen a uno y ya los obligan te obligan a ti mera tienes que hacerle esto porque si no también te ponemos el peo o sea que le están dando palo a la gente para que no vayan a salir en contra de sus propios hermanos esta cabrón esta bien cabrón esta bien cabrón pero mira que anda ahí espera pero de cabrón hay un jefran un jefran no un dicho pero no sé quién carajo lo dice mientras más conozco a mis perros mientras más conozco a mis perros como es mientras más conozco al ser humano más quiero a mis perros porque es que cabrón y la vida es bien injusta la vida es bien la vida es bien es difícil cada cual tiene sus problemas la vida es bien cabrón injusta y también a las personas que matan a veces que venga otra gente bien chévere todo el mundo tiene sus problemas todo el mundo tiene su propósito más bella que se va a la vida pero no debe de hacer problemas de hambre pero creanme que todo el mundo tiene problemas por más feliz que a veces uno se ve también no tiene su su revolución si no es familiar es una enfermedad si no es un familiar que está jodido siempre te agobia y algo que siempre te va uno tiene que tratar de buscar lo bueno dejar que la mente te traje porque a veces que porque por más que uno quiera te va a morir para el carajo de va a ser y siempre va a estar a ver con la incertidumbre de que te va a pasar porque ahora mismo no saliendo de aquí no nos cuide pasa cualquier cosa nos jodimos uno tiene que hacerle el bien tratar de hacer lo mejor posible no yo siempre he dicho que uno tiene que hacer el bien en el instante en el instante ah ese cabrón tiene hambre está pidiendo ah así se pone una cerveza coño una cerveza uuuh resuelvele a pequeñas escalas olvídate no pienses no le voy a resolver la que no resuelve en el momento y a ver no te enfoques mucho en el no que yo voy a hacer la que yo voy a hacer los otros resuelve en el momento yo no sé quién es el que decía o si en la biblia lo dice o algo así o cuando yo era chamaquito que fue en la iglesia que Dios Dios te da con solamente tú decir pensar largo o que salga de tu boca algo supone que tú puedes pasar por el frente de alguien que esté bien necesitado y tú diablo dejé la cartera papi pero oíeme acho mañana papi vengo para acá te lo juro cacho porque dejé la cartera en verdad dejaste la cartera y con tú solamente desearlo el bien aunque no vire al otro día solamente por tú querer hacer una buena intención Dios te bendice pero a la misma vez a uno se le crean las dudas porque uno dice diablo pero por qué me pasó esto por qué esto por qué el pana tendrá su el pana tendrá sus contestaciones su respuesta no sé yo no sé por qué por qué pasan las cosas como pasan no sé pero ya estoy hablando mucha mierda veo que es la Lola los veo se rían mucho Lolo despígete Sony dime a los avisos hay la lola no sé y no sé no sé la lola no sé no sé y